Hola amigos de Guayuris, hoy os tenemos preparado un vídeo que os va a sorprender. Un vídeo espectacular en el que os vamos a hablar de la auténtica barbaridad del derribo de presas en España. Ya llevan más de 560 y os vamos a enseñar el documento en el que aparecen todas esas presas por provincias y por localidades. Es algo espeluznante amigos, algo terrible y en los medios de comunicación de masas ya sabéis que dicen que Guayuris cuenta bulos, que no se han derribado presas en España y lo vamos a demostrar en el siguiente vídeo, Pilar. Pues sí amigos, la verdad que este vídeo y estos listados se han hecho gracias a la colaboración y a la ayuda inestimable de todos los seguidores de Guayuris. Estamos muy orgullosos de la comunidad que tenemos, de la gente con tanto talento, con tantas ganas de ayudar. Y bueno, pues esta ha sido vuestra obra porque conseguimos un documento o matriz. En ese documento no podíamos tener acceso a esa información y gracias a muchos de los informáticos pusimos un SOS en nuestro canal de Telegram y en unas horas ya teníamos los listados. Ya lo tenéis disponible, tenéis tanto un Excel como un Word dentro del canal de Telegram Agua Iuris, Agua y Justicia en latín, Agua Iuris y pincháis y están de libre disposición. Son 500 presas, 560 presas, azudes y molinos en un listado en el que podemos verlo además por provincias, por municipios, con coordenadas uso, tanto la X y la Y, los kilómetros y además el plazo de ejecución y la demolición que han tenido esas presas. Porque han sido, incluso vienen los años de cuando se han demolido y bueno, pues incluso los tramos de financiación. Nos ha sorprendido que Asturias, Albacete, Ávila, Burgos, Cáceres, Cantabria, Gerona, Bipuzcoa, todas las provincias, 560 en León, bueno, una auténtica barbaridad en León, lo que han llegado a hacer allí, en Lugo. Bueno, yo de verdad que os invitamos a que las reviséis, que os pongáis las zapatillas, comprobéis cómo ha sido esa restauración y cómo ha mejorado el entorno, que nunca, el 90% no ha mejorado el entorno, lo único que vale y que están mejorando son los 2.500 millones de euros que se están embolsando para llegar y justificar esta demolición de presas y la verdad que os animamos y os invitamos a que lo veáis y que le hagáis un seguimiento porque os va a sorprender. 560 presas. Pues amigos, ya sabéis que los ecologistas, bueno, los ecologetas para ser más precisos, lo que dicen es que el río tiene que volver a su estado original, no tiene que tener ningún obstáculo en su recorrido. ¿Y qué pasa? Que a esta gente se les olvida que los seres humanos estamos en el medio y necesitamos agua, tanto para agricultura como para consumo, etc. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con los agricultores que necesitan azudes para desviar el río? ¿Qué pasa para producir energía hidroeléctrica en los molinos? ¿Y qué pasa con nuestros abastecimientos, Pilar? Pues muy sencillo. Todos estos molinos, estos azudes, estos aprovechamientos históricos tenían unas cantidades de agua asignadas. Lo que se ha hecho por parte de las confederaciones cumpliendo las órdenes del Ministerio de Transición Ecológica es que si yo destruyo y hago desaparecer estas infraestructuras, esos derechos históricos desaparecen. Entonces, en vez de estar recogidos y supervisados en comisaría de agua, ese agua se libera y pasa a planificación, que es otro departamento de las confederaciones. Y en planificación, a puertas cerradas, se están entregando a las plantas de hidrógeno verde, se están entregando a las embotelladoras, a fondos de inversión que antes no tenían esos aprovechamientos, sino que tenían esos derechos, porque tenemos que recordar que ese plan hidrológico maravilloso que ha estado fomentando Fundación Nueva Cultura del Agua, los ecologistas, organizaciones, de que había que hacer esos planes hidrológicos, esos planes hidrológicos significa quién tiene derecho a hacer negocio con el agua, quién tiene derecho a cobrar por el agua y quién se va a hacer, de verdad, el dueño de nuestra sed. Por eso, los planes hidrológicos, amigos, no es un documento que sea estático. Se puede impugnar tanto a hacer revisiones de oficio como declaraciones de lesividad, porque aquí ha habido una presunta entramado, malversación en algunos momentos y sobre todo ha habido una maquinación fraudulenta para llegar y eliminar y quitar los derechos que teníamos todos los ciudadanos porque nuestro derecho de aguas era un bien común y se ha pasado directamente a que sea un negocio. Rex Extra Comercio, desde hace dos mil años el agua era considerada una cosa que tenía que estar fuera del negocio, del mercado, del dinero y en cambio, desde hace unos años estamos comprobando cómo se ha hecho negocio con nuestra sed diciendo que si hay nitritos, que si el estado físico-químico y el estado de cantidad de agua. Mentira. Lo único es que han sabido comprar voluntades, firmar documentos y sobre todo hacer negocio con nuestra agua. Pues amigos, no es un bulo. Se están derribando presas en España. Algunas las hemos salvado como valdecaballeros, otras no hemos podido salvarlas como el caso de la presa de la Muña en Navafría, en Segovia. Pero ahí seguimos al pie del cañón luchando contra ellos porque es intolerable que en un país tan rico con tantas presas, con tantos azudes como es España, estemos en esta problemática. Si quieres seguir nuestros vídeos, síguenos en TikTok, síguenos en Telegram, síguenos en nuestro nuevo canal de YouTube. Te esperamos. Hay que defender el agua, el agua pública, el agua de todos. Para Guayuris, José Manuel Sanz. Y Pilar Esquinas, sin tu ayuda es imposible. Necesitamos concienciarte, necesitamos que luches con nosotros. Pero sobre todo, estamos en un momento histórico. Si no defiendes hoy tu agua, no defiendes el agua de los tuyos, mañana va a ser demasiado tarde. Es el momento de luchar. Nos puedes localizar en el 639-28-0984 y estaremos encantados de poderte ayudar y de poder seguir contigo este camino que sobre todo estamos haciendo historia porque el agua es de todos. El agua es una riqueza y sobre todo un derecho. Y no es sequía, es aquel.